Cachorrito mexicano, defensa del Monterrey Las mujeres se derriten, hasta le llaman mi rey Protege muy bien su meta, despeje y todo revienta Su trabajo es destacado y su amigo es el guardameta No le teme a la pelota y los delanteros le tiemblan Tiene un jugador francés de hijo, radica en sinergia Con tan solo 20 años lo nombran como promesa Rafa Márquez en sus tiempos, ahora Monter lo demuestra Su calidad resalta, refleja y también te pesa Primer gol en el gigante de acero, se hizo presencia La tribuna vuelta loca, siempre apoya y no silencia Momento muy emotivo, con amigos lo festeja Su padre muy orgulloso, lo motiva y lo aconseja Grabado en el corazón y mucho más en la conciencia Con un despeje tremendo intacto y mucha potencia Vamos cachorrito Montes, demuestra tu gran tendencia César Montes, jugador de buena calidad Posición de central, seleccionado nacional Cubre bien la pelota y a nadie lo deja pasar Deshonor, hermosillo, elegante y viste casual César Montes, jugador de buena calidad Posición de central, seleccionado nacional Cubre bien la pelota y a nadie lo deja pasar Deshonor, hermosillo, elegante y viste casual Demostrando su criterio de jugar al buen fútbol Comenzó de pequeño un equipo llamado Rayos En las fuerzas básicas del Pachuca donde lució A los 17 años se nombra como campeón Rayados, sub-17 y Solis quien lo convocó Después la pretemporada y Mohamed lo colocó En un partido de Copa MX donde debutó Contra el Correcaminos haciendo bien los recorridos Jugó bien y divino cubriendo cada precipicio Le dieron la gran confianza para mantener el ritmo Hasta la fecha lo están viendo como un yoga bonito Pero el mexicano sí señor, que se escuche el grito Vamos César Jassi, va a romper todos esos mitos Esto apenas comienza, dale cachorro yo te admiro Una joya rayada me consta y también lo admiro Gran futuro por delante, la afición está contigo César Montes, jugador de buena calidad Posición de central, seleccionado nacional Cubre bien la pelota y a nadie lo deja pasar Deshonor, hermosillo, elegante y viste casual César Montes, jugador de buena calidad Posición de central, seleccionado nacional Cubre bien la pelota y a nadie lo deja pasar Deshonor, hermosillo, elegante y viste casual